Eres lo que escuchas. Radio 3. Por cuarto año consecutivo nos volvéis a dejar flipados con vuestra respuesta. Así que el primer aplauso fortísimo es para vosotras y para vosotros, por favor. Gracias por ser parte de Radio 3. Algunos aquí desde bien temprano por la mañana, claro que sí. Es que llevamos ya 10 horas de música en directo y todavía nos queda tela por delante. Por lo pronto, en esta franja, vamos a poder disfrutar de dos grupazos y de un gran solista. Vamos a poder disfrutar de todo un crooner del siglo XXI, súper elegante a la hora de mezclar trap, sing-pop, neo-soul. Él se llama John Gray, un fuerte aplauso para John Gray. Vamos a disfrutar también con la kinkidelia, vamos a fliparlo, con la kinkidelia de Derby Motoretas Burrito Cachimba. Y los primeros, un grupo que está preparando un nuevo álbum, lo van a publicar en septiembre. El disco se llama Sobredosis y hoy vamos a tener el lujazo aquí en este escenario del patio del edificio Jean Nouvel del Museo Reina Sofía de Madrid de disfrutar en directo de algunas de las canciones que va a contener ese nuevo álbum. ¡Estamos hablando de dinero! ¡Dinero! Sean y compañía que están preparando todo su equipo. En breve vamos a estar con ellos en directo, pero mientras tanto vamos abriendo boca con algo de ese próximo disco de dinero. Unas cañas en el bar, como haría cualquier día entre semana. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A ver quién puede más, ya no sentimos ni el dolor. ¿En quién se puede confiar, te engañan por delante y te la meten por detrás? Es la hora de morder la mano que nos quita el sueño. Es la hora de prender la llama que les quita todo el medio Apenas tengo fe, el mundo solo irá peor Y en caso de catástrofe, que el mundo se va a picar, nos hundirán con él Es la hora de morder la mano que nos quita el sueño Es la hora de prender la llama que les quita todo el medio ¡Cámonos! Es la hora de morder la mano que nos quita el sueño Es la hora de prender la llama que les quitará el medio Es la hora de prender la llama que les quita el sueño ¡Ey! 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 ¡Vamos a activar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Fuerte aplauso para Dinero! ¡John! ¡John, vente para acá! ¡Vente para acá y vamos a hablar un poco que esto hay que comentarlo! ¡Madre mía, la habéis ligado! ¡Fortísimo aplauso de nuevo para Dinero! ¡John, vente por aquí un momentito para comentar la jugada! ¡Cuanto puedas! Pero nos quitamos de aquí y que no molestemos a nuestros compañeros y compañeros que están preparando la siguiente actuación, que va a ser la de John Gray. Oye, ¡John, enhorabuena, tío! Impresionante la que habéis armado aquí en este escenario. Veníamos con muchas, muchas ganas. Llevamos tiempo preparando el disco y con pocos conciertos y hemos venido con todo. Con todo hoy. Habéis terminado con Ahora o Nunca, tema que, oye, un honor que lo hayáis estrenado aquí en Radio 3, en este día tan especial, que forma parte del bloque más cañero de ese nuevo álbum que vais a publicar en septiembre, del bloque de la rabia, ¿no? Eso es. Hay una parte de nosotros que ha gustado a un público nuestro que es la rabia, hay otra parte que es la más eufórica, más festivalera. Hemos dicho, en vez de quedarnos a medias tintas de todo, vamos a hacer tres canciones a lo bruto, tres canciones de festival y tres canciones de corazón. Mira, un momentito, que no vamos a dar la espalda a nuestro compañero de cámara. Porque estos tres bloques son los que dividen ese nuevo álbum que vais a publicar en septiembre sobre dosis, euforia, rabia y nostalgia, que son tres sentimientos que tenemos todos los seres humanos, unos más que otros. Yo no sé si tú son, si tu carácter se define más por uno de esos tres, por la rabia, por la nostalgia, por la euforia. Mira, si fueran tres tipos de droga cada una, me metería a las tres a la vez, así que no hay escapatoria. No hay escapatoria. Todos los brutos tenemos algún corazón, el corazoncito y todo. O sea, ahí es una parte que define la personalidad de la banda, tres partes iguales. Y la mía también. ¿Y cómo se os ha ocurrido lo de hacer un disco? Porque este ya sí que es un disco conceptual total, ¿no? Año cero, vuestro anterior trabajo sí que es verdad que también tenía un poquito de, digamos, de concepto, ¿no? Con ese año cero, ese momento vital de inflexión, pero con este habéis decidido ya tiraros a lo que es ya una obra conceptual, hombre, no diré ópera rock, pero sí que digamos que el disco está dividido como en tres actos. Creo que ha sido una forma de plantear que dinero son tres bandas o pueden ser tres bandas en función de la música que hacemos. Tenemos un espectro muy... Ahora sí, las canciones con un rollo conceptual y con una canción que va a mezclar los tres estados de ánimo de cinco minutos, que tendrá un videoclip además hecho por los Sexy Zebras. Es una forma de presentar lo que ya hemos hecho antes, pero de una forma más intensa. Sexy Zebras, amiguetes, ¿eh? Hay una buena escena de rock que se ha montado, bueno, desde hace ya unos cuantos años, pero la verdad es que se ha montado una buena escena también con Cuerno, Alain Martínez, que toca con vosotros, que es el líder de Cuerno. Jesús Antunes, que hemos tenido el lujazo de escucharlo hoy con vosotros también, que ahora está, bueno, estuvo en Dover, como todos sabemos, ahora está con Diablo. Hay una buena escena de rock, hay larga vida para el rock. Creo que el rock en España siempre ha sido muy de aquí, muy urbano, muy nacionalizado y creo que desde hace unos años están empezando a crecer bandas que tienen una influencia mucho más marcada anglosajona, haciéndolo en castellano, como todas las que has mencionado. Y creo que tenemos que hacer piña porque hay público para eso también y nos estamos juntando entre ellas. Claro que sí. Oye, no quería dejarme en el tintero la versión con la que habéis empezado, increíble, versión de una décima de segundo de Antonio Vega. ¿Cuál es tu conexión con la música de Antonio Vega? ¿Cómo llegas a ella? ¿Y qué es lo que te transmite? Creo que cuando, bueno, yo he crecido en una casa guiri y yo no había escuchado música en castellano nunca y me dijeron, cuando pregunté a Rubén, el bajista, oye, ¿qué escucho para hacer letras en castellano? Me dijo, escucha a los piratas, escucha a Antonio Vega y fueron mis primeras referencias. Y con Antonio Vega, aparte de descubrir un buen etrista, descubrí un artista increíble. Atemporal. Estoy escuchando el disco de una décima de segundo ayer y digo, podríamos hacer como Iván Ferreiro hizo con los golpes bajos, podríamos hacer el disco de una décima de segundo ahora, entero, dinero y sonaría actual por las canciones. Bueno, pues cuidado que lo acabas de decir aquí, te tomamos casi la palabra para un futuro disco de dinero haciendo versiones de Antonio. Crowdfunding, un crowdfunding para hacer el disco. Lanzado está el guante desde aquí, Sean. Oye, ya por último, porque ya se está, ya tienen casi todo listo, nuestro siguiente protagonista John Gray. Fechas de conciertos de dinero, próximas, pero donde se pueden ver. Tenemos algunos festivales este verano, Pirata Rock, vamos a intentar hacer Sonorama, haremos algún festival en septiembre, haremos Marbella, pero sobre todo lo que vamos a hacer es en breve anunciar la gira, que tendremos un concierto de presentación grande, grande, con sorpresas que no vamos a decir en octubre, noviembre y todo lo gordo viene a partir de ahí. Pues espero que lo podamos contar en Radio 3. Exactamente, estaremos aquí, ya sabes que estamos en casa con nosotros. Muchísimas gracias, Sean, muchísimas gracias a dinero, otro fuerte aplauso para ellos. Gracias, Sean, nos vemos, suerte con todo. Y no sé si tenemos ya preparados, listos a John Gray y a su banda. ¿Tenemos todo ok? Bueno, pues mientras terminan de prepararse, vamos a escuchar un poquito de la última mixtape de John Gray, la mixtape se llama Gris y esto Time. ¡Suscríbete! 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 Pues ya los tenemos preparados, un fortísimo aplauso para John Gray. Buenas tardes Madrid ¿Cómo estáis? Bien ¿Tenéis ganas de bailar un poco? ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 Soy de Madrid Soy de Madrid una cosa pornografía Gruido de basket Un ritual Estaba väldigt ¡Suscríbete al canal! 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 a los compañeros de Derby Motoretas Burrito Cachimba que tocarán ahora y que técnicas a nivel técnico que criterios de producción has seguido para esta mixtape técnicas de producción ha sido, creo que ha sido la primera vez que ha sido más bien leser faire, dejar hacer probar y hemos ido haciendo eso probando, probando, pero no ha habido una especie de paranoia mental vamos a hacer esto y hacerlo de esta forma porque si, de hecho la mixtape la hemos hecho porque nos apetecía algo que era de hacer música y ya está que vaya fluyendo con naturalidad e imagino que también responsabilidad en eso tienen la cantidad de colaboraciones con las que cuenta esta mixtape lo que también hace que el álbum tenga un sonido muy actual porque has contado con algunas de las voces más importantes del momento, de la música urbana y electrónica teníamos ahí a Sandra de Laporte la hemos escuchado en ese On My Own pero también en el disco escuchamos a John B a Cruz Cafuné, a Javier Amena como tú has mencionado antes que he estado esta mañana a Brisa Fenoy también ¿cómo has escogido estas colaboraciones? bueno, son todos amigos son todos gente, antes que amigos son gente que admiro mucho admiro lo que hacen es de aquí darles las gracias a todos por confiar también en lo que hago y la gran mayoría los conocía de antes pero casi todos han sido conocidos recientes por así decirlo pero yo ya los conocía musicalmente me encantaban lo que hacían los seguía a todos y la verdad que ha sido un honor un placer poder hacer música con ellos ¿dónde te vamos a poder ver más en directo? ¿fechas de conciertos? ¿en un futuro? sí, sí tenemos aquí en Madrid el día 19 tocamos en el Palacio de Gans publicaremos los detalles ahora en las redes sociales así que los podéis buscar por ahí vale, pues todo el mundo los que nos estáis escuchando por Radio 3 y los que estéis aquí tomad nota para ver en un futuro en concierto a John Gray pido un fortísimo aplauso de nuevo para él, para John Gray muchísimas gracias John que vaya todo muy bien mucha suerte y por aquí ya están los chicos de Derby Motorettas Burrito Cachimba desde Sevilla mientras se preparan porque no sabemos si lo tienen todo listo están casi, casi, casi está nuestra compañera Pepa Calzada chequeando todo lo tenemos casi bueno mientras esperamos vamos a escuchar un poquito de su flamante debut esto se llama Grecas 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 he vuelto a caer una caja desde el cielo Con un ojo del cristal 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 Buenas tardes, Madrid. ¿Cómo andamos? Somos Cervi Motoleta, Borrito Cachipas. Y hemos venido a arreglar un poco esta taja. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y una cicatriz es un río seco, que el valor y el tiempo te gustaran en tu cuerpo. Y a mí me da igual lo que diga la gente que yo soñé contigo y hace un calvario lo vené. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.